Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Sofrainy Díaz y bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Hola, ¿cómo están? Yo espero que estén súper bien. Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Sofrainy Díaz, para los que no me conocen. El día de hoy te traigo un video que te lo había prometido el día de ayer. De antemano te pido disculpas por no haber visto el video ayer que te lo prometí. No les voy a decir como ya has visto en el título, porque no sé qué título tendrá este video. Antes de empezar con el video, hay algo muy serio que tenemos que hablar tú y yo. Aunque no tenga cara de seria, pero sí mis hermosos, quiero decirles algo. Les pido con todo mi corazón que sean muy respetuosos al comentar que amamos en la comunidad, porque últimamente he recibido algunos comentarios muy feos de hate, que lo he tratado de odiar y borrar algunos de ellos, pero hay otros que lamentablemente están aquí dando vuelta en mi cabeza, porque me digo a mí misma, ¿cómo esta persona puede decir tantas cosas por su boca? O por sus manos, porque está escribiendo. Pero bueno mis hermosos, últimamente en estos últimos días, después que subí mi último video, no me he sentido muy a gusta al hacer videos, porque he estado recibiendo algunos comentarios un poquito feos, entonces, eso me ha quitado un poquito el ánimo de hacer videos, pero no se preocupen, voy a tratar de reponerme, voy a tratar de seguir estudiándoles contenido, porque yo sé que no son todos en la comunidad que son así. Hay muchos de ustedes que están muy amorosos, y que dejan unos comentarios súper, súper motivadores, siempre con sus buenos deseos, eso se los agradezco bastantísimo, Dios nos bendiga muchísimo por eso, pero hay otras personas que no sé si será que todo anda mal en casa, pero están mal, están mal, y esas cosas yo lo leo, yo estoy humana, en ningún momento he dicho que soy perfecta, en ningún momento he dicho que soy experta en el cuidado de las plantas, de hecho en este video quiero que sepan que la quérdora lamentablemente terminó de morir, terminó de morir la cuna de Moisés, porque lamentablemente ya las raíces estaban podridas, entonces de mi parte no podía hacer nada más, eso significa que yo también pierdo plantas, de hecho en este video les dije a ustedes que soy tan normal como ustedes, no soy ninguna experta en jardinería, pero sí he tratado de que algunas cosas que me han funcionado a mí, compartirlas con ustedes, y a algunos de ustedes les ha gustado la idea, a otros lamentablemente no les gusta, en el último video que hice aquí en mi canal, que era sobre el fertilizante de agua de banana, recibí muchísimos comentarios de personas, diciéndome que estaba loca, que eso no se le echaba a las plantas, que no se estresaban así las plantas, y muchas cosas más, es un poquito, no sé cómo decirles, esas personas están ahí pendientes a que yo suba un nuevo video, para decir, esto estuvo mal, hiciste esto mal, eres así, eres asá, no me conocen, yo no los conozco a ellos tampoco, pero ellos se han encargado de describirme la vida, según a su manera de cómo ellos piensan que soy, entonces, bueno, vamos al video de hoy, ya no los voy a torturar más, hoy básicamente lo que vamos a hablar, no es un video de remedios ni nada de eso, así que si no lo quieres seguir viendo lamentablemente, pues, adiós, de igual manera si estás suscrito a mi canal, y no te sientes a gusto con mi contenido, pues, también, no puedo dar más de lo que tengo, entonces, adiós, el día de hoy les quiero hablar un poquito de cómo van las orquídeas, de hecho, las orquídeas que tengo están en tronco, entonces, son de sol, porque son algunas catleyas que tengo, uno de los productos químicos que también uso en las orquídeas, es el humus líquido, es un líquido semitransparente de color pardo oscuro, el cual contiene nitrógeno, potasio, fósforo, además de tener microelementos tales como el zinc, magnesio, hierro, bromo y cobre, estos compuestos orgánicos actúan como estimuladores del crecimiento en la planta, este humus es específicamente para orquídeas y bromelias, este abono orgánico se obtiene a través de la actividad de las lombrices, las cuales transforman diferentes residuales orgánicos, pulpas de café, estiércol de animal, cachaza, etc., y se puede preparar en una solución o suspensión, que se conoce popularmente como humus líquido, algunas personas lo suelen diluir en agua, otros lo usan directamente, ya que no es algo abrasivo, en mi caso yo lo uso directamente a la planta y gracias a Dios nunca ha causado ningún efecto malo, lo puedes aplicar de manera foliar o incluso solamente a las raíces. Me interesa urgentemente que me comenten cómo se llama esta orquídea, cuál es su nombre, vean, lleva muchas más varas, esta es otra, lo que no sé por qué crece así como si estuvieran secas, yo de hecho lo iba a cortar y dije, no, esto no va a funcionar para nada, pero miren, en la punta, déjenme ver si esto enfoca bien, en la punta, es que ella echa las flores, si miramos cómo crece, aparentemente parece como si estuviera seca, pero entonces no entiendo la verdad que no, pero me alegra saber que están sanitas, esta es, este es un tronco, y aquí hay dos matas de orquídea, está la de este lado, junto con esta vara, que fue la que ustedes y yo ya vimos florecer, que sus flores son estas que ves por aquí, morada con blanco, preciosísimas a la verdad, y miren esta, en esta ocasión va a echar muchísimo más cantidad que la anterior creo, este es un brote nuevo, pero que ya es adulto, porque ya hasta sus hojas se ven diferentes, este también es un brote nuevo, y todo eso lo he logrado con el agua de arroz, créanme, y con el té de cáscara de banana, y el hummus líquido, esas son las únicas cosas que le he hecho a esta planta, las únicas, y quizás cuando hago el agua de zanahoria, la he hecho quizás cada tres meses, aunque les quiero recalcar que a esta planta le da bastantísimo el sol, por eso lleva acá una hoja amarilla, porque me le da muchísimo muchísimo el sol, recibe casi seis horas de sol o más, entonces esta es otra vara nueva, que como se puede apreciar las hojas son más nuevas, esta va a florear también, pero a diferencia de esta, a esta no le sé su color, miren las raíces, lo que le he puesto es estas piedritas encima, para que las raíces estén como cubiertas, porque aquí en mi patio vienen muchos pajaritos a comer, entonces me tienen algunas plantas al volar, de hecho les voy a mostrar un nido donde tengo acá, en este bonsai, así le decimos aquí, es un arbolito con otro nombre, pero le decimos bonsai, miren, ¿qué van a hacer por aquí? ahí hay huevitos, el agua de arroz, a diferencia la uso casi mente diario, porque aquí en mi casa se cocina casi arroz todos los días, entonces, cuando no se las he hecho a las orquídeas, se las he hecho a las otras plantas, pero mayormente, más o menos cada tres veces a la semana, le doy agua de arroz a la orquídea, el té de cáscara de banana, mayormente a veces lo hago cada 15 días, porque como siempre estoy regando con el agua de arroz, y a veces aplicando el hummus, entonces, como que a veces el agua de banana es la que menos he hecho, y a veces el agua de arroz es la que menos he hecho,